...y queridos hermanos y queridos hermanos, el Evangelio que hoy día nos reflexiona sobre un asunto político o religioso, la autoridad civil y la autoridad de vida, la función del Estado y la función de la Iglesia. Se trata del episodio del cual nos parecíamos, pretendiendo nuevamente poner a Jesús contra la pared, le preguntaron si era lícito pagar en los presos a Dios. Se decía que no, podría ser interpretado como desobediencia a la autoridad civil y cese. En este caso, justamente los romanos que tenían ocupado y gobernaban el territorio de Israel. Si contestaba que sí, podría interpretarse como una limitación de la autoridad de Dios sobre el pueblo escondido. La respuesta de Jesús fue trampa. Y sin creer en la trampa, dijo estas palabras en el Evangelio de San Mateo. Den al César lo que es del César, que a Dios se dio lo que es de Dios. Así que Jesús deja claramente esta creciente que la lección del tributo no sólo se le debe a la autoridad civil, sino que principalmente deben buscarle a Dios lo que es de Él y a Él que le corresponde. Por eso la Iglesia tiene su campo propio de acción, defendiente y por encima de toda la autoridad política. Por otro lado, la autoridad política tiene su campo propio de acción, relacionada con el orden público y el bien de todos los gobernantes. Sabemos además que el buen gobernante será aquel que cumple con los designios de Dios buscarle el bien de todos los gobernantes. Debemos saber que toda la autoridad corporal viene de Dios. Recordemos lo que Jesús más tarde le dijo a mirados antes de llevar la cruz al Calvario y dijo estas palabras escritas en el Evangelio de San Mateo. Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido en la muerte. Si la autoridad sigue bien de Dios, también independiente. Esto tiene como consecuencia que un gobierno puede llegar a ser injusto. Si por ejemplo se opone a la obra de Dios, a la ley de Dios, si exita algo que va en contra de la vida humana, establecida por Dios, que promueve el amor si va en contra de la libertad humana, en contra de la vida humana, en contra de la libertad de las personas, en contra de la libertad de la Dios. La autoridad civil no puede prohibir predicar la vida humana, en contra de la libertad humana, en contra de la libertad humana. contra la religiosa sobre el mandato de una autoridad serio y política es la autoridad de Dios lo que han dicho los apóstoles cuando fueron delante del tribunal y está escrito entre los hechos de los apóstoles del capítulo 5 hay que obedecer a Dios en antes cuando entra en conflicto la obediencia a Dios o la obediencia a poderse libre hay que tener en cuenta que toda autoridad temporal tiene su origen de Dios y que la cualidad divina está por encima de la autoridad humana debemos tener claro que Dios es el Señor de la vida y del Señor de la historia y de todo ordena bien para la salvación de la humanidad de cada persona en particular hasta las leyes de este tiempo paganas y sus gobernantes sirvieron para que se llevaron a cabo los decimos de Dios tanto para el nacimiento como para la pasión y muerte de Jesús y quisiera recordar solamente algunos acontecimientos que Dios justamente ha dirigido acontecimientos políticos y civiles para poner en la historia de la salvación de todos nosotros por ejemplo el éxito de los judíos ordenado por el imperador que era pagado obligó a José y a la Virgen a ir a ver la venganza placería y salvador del mundo otro anunciado desde antes por el profeta Miqueas con el juicio de cuidados a Jesús se cumplió la religión del género humano nada escapa de los decimos de Dios bien sea porque Dios lo causa bien porque lo perdí los mismos gobernantes sean buenos o malos sean inconvenientes o inconvenientes sean tolerantes o intolerantes sean dictadores o demócratas sean lícitos e indiscitos sean literarios o generosos aunque no lo sepan y no lo quieren reconocer aunque no se den cuenta sus gobernantes son instrumentos de Dios para que se realicen los planes que Él tiene señalados para trazar la historia de la salvación de la humanidad serizaremos una parte de la historia de la salvación que encontramos en la Sagrada Escritura encontramos un Dios para realizar su gran salvación en el pueblo de Jehová en todas las circunstancias está la mano de los hermanos porque como dice la lectura a San Pablo a los hermanos Dios dispone de todas las cosas para el bien de los de hoy en esta consiste la historia de la salvación realizada por Dios en la que utilizan los seres humanos como instrumentos suyos para analizar sus planes porque Dios es el Señor de la historia y nadie más en la primera lectura de los profetas de Israel de hoy día de hoy día el mismo Dios hace de un rey pagado a quien convierte en libertador del pueblo de Israel Ciro rey del imperio persa al conquistar Babilonia el año 538 a.C. Cristo da la libertad a los judíos para que regrese a su tierra y siendo pagano ordena la reconstrucción del templo de Jerusalén sin saberlo Ciro colabora con Dios para que todos vieran su gloria y a Dios se le vivieran un poco nuevamente en el templo de Jerusalén así nos dice la primera lectura de hoy día sobre la elección de Ciro por parte de Dios para ser su instrumento y dice así y dice así el profeta de Israel te di a mi amor y te di un título de honor aunque no me conocieras te hablo poderoso aunque tú no me conoces para que todos sepan que no hay otro Dios fuera de mí yo soy el Señor y no hay otro en el comienzo de la historia de la iglesia vemos como las persecuciones a los cristianos por parte de los romanos sirvieron para la difusión del evangelio de Jesucristo siempre se ha dicho que la sangre de los mártires es multiplicadora de ser vidas de nuevos cristianos y así fue y se desciende Dios de un mal como esta muerte de los cristianos no sé saca un miedo así sigue Dios escribiendo la historia de la salvación más recientemente en el siglo XX y también en el presente vemos como los regímenes marxistas comunistas que habían intentado apagar la fe en Dios no lo lograron la fe en el pueblo se mantuvo viva y cuando parecía que estaba apagada fue como un fuego que vuelve encenderse a partir de las ciencias todo lo ordena Dios para amar sus vidas la historia de cada ser humano en particular de los nuevos está en manos de Dios por eso empezamos por eso pedimos a Dios para que nos bendiga nos acompañe y por encima de todo mismo por encima de todo el gobierno está el gobierno de Dios y todo lo ordena Dios origen de toda autoridad humana y el Señor de la historia para analizar las acciones de la salvación de cada ser humano en particular de toda la humanidad volviendo sobre la moneda que Jesús pide que le muestre esta tiene grabada la imagen de César por eso el Señor dijo lo que pertenece al César dale al César lo que es de Dios dale a Dios y acá y acá qué imagen tenemos nosotros grabada en nuestra sala la imagen la imagen la imagen alguna persona o la imagen de Dios la ley pues hemos sido creados en la imagen y semejanza y semejanza de Dios y con el bautismo nos seguimos con el sello de la santidad con el sello de Dios entonces hay que dar a César lo que es del César pero más importante ahora es dar a Dios lo que es de Dios cuando llegue el momento de presentarnos a Él mostremos a Él su imagen grabada en nuestra vida ese será el final feliz de nuestra propia historia de la salvación hoy día la iglesia universal celebramos el momento de los años con esto la iglesia tiene que comunicar a todos los miembros de la misma que todos somos bautizados y por el bautismo todos somos misioneros y misioneros tenemos entonces una gran responsabilidad de proclamar la palabra de Dios y dar el testimonio de esta en nuestra vida para que la misma sea fin delante de los demás para que cada uno crea y se convierta en el discípulo del ser no podemos confiar que todos somos llamados como Dios para ser discípulos lo que nos dice la segunda lectura Dios nos ha elegido para que prestemos el servicio para que deseados misioneros y misioneros de su palabra el mismo señor antes de su real que estas palabras vayan por todo el mundo proclaman el evangelio y bauticen a todos todas las naciones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pues todos por igual tenemos la gran responsabilidad de evangelizar y ser testigos del Señor todos los bautizados debemos grabar del alma de cada persona la imagen de Dios con la imagen de Dios y la imagen de Dios hoy en nuestra Padre celebramos también el día de la democracia las elecciones y la sanidad vayamos todos a los hombres como misioneros y cristianeras seguidores de Dios pensando solo y solamente en el futuro y felicidad de nuestra Padre pensemos en el futuro de nuestra familia mundial tenemos en el alma de cada uno de nosotros grabada en el mal de nuestro Dios votemos entonces por el mejor candidato para que podamos vivir en constante progreso materiales de nuestro Padre como lo debe vivir Dios creamos las imágenes de Dios vivamos grabando del alma del Padre de Dios para que como dice San Padre que llegue a nosotros la gracia y la paz deseamos sinceramente cesantes San Padre para que se manifieste nuestra fe con obras nuestro amor con fatigas y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia que nuestra Madre Madre Mare Padre 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 offenses Hice Igreja Padre Padre que haces que hay que amarte.